Pasaron desde aquel ayer, y a tantos años, dejaron en su gris correr, mil desengaños. Mas cuando quiero recordar, nuestro pasado, te siento con la vida, ni nada a mí. Y así, hasta la eternidad, te sentiré. Ya sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la libertad. Porque tus ojos de mis sueños, no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, Dios escuchará, llamándote por ansiedad, por la pena y así fui yo, de sentirte en mi soledad. Jamás la piedra y la pared, podrían apartarse en el mar. Igual, tus ojos de mis ojos, no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, Dios escuchará, llamándote por mi canción. Más fuerte que el dolor, se aferra nuestro amor, como la arieta, como la arieta.